los griegos emplearon la oratoria desde el siglo 5 antes de cristo porque el sistema democrático obligaba a discutir los asuntos públicos en una asamblea el siglo 4 fue el período de esplendor no sólo de la filosofía sino de la oratoria en la antigüedad la formación del orador tenía una gran importancia existían escuelas de retórica asignadas a la educación integral de la persona el orador debía tener conocimientos históricos científicos y humanos que le ayudaban al dominio del auditorio la retórica se enfocaba en el aspecto formal y en el contenido del discurso gran orador fue el abogado licias que escribió para sus clientes piezas dotadas de una atractiva y dinámica naturalidad por otra parte la oratoria política tuvo una importancia decisiva durante la época de la democracia ateniense figura principal del noble arte de la palabra hablada fue de móstenes su oratoria no ofrece la gentileza eficaz ni la melodiosa destreza de las de su gran antagonista esquines sin embargo la superan en vehemencia y en fuerza emotiva de convicción si a su elocuencia arrebatadora agregamos el enérgico patriotismo que la inspiraba entenderemos por qué se lo consideró siempre como el supremo modelo de oratoria en la antigüedad clásica se originaron así tres tipos de discurso los judiciales recitados a menudo por los interesados en un litigio particular los políticos sobre un tema de interés general y los de aparato pronunciados la oratoria es el arte de convencer o emocionar por medio del discurso es espontánea y natural aunque puede tomar acentos más fuertes según su naturaleza sigue el orden del discurso tradicional pero en la política prevalece la pasión y el ímpetu frenético que exalta las frases y los gestos más serenas y sistemáticas son la oratoria jurídica y la académica en las que se lleva escrito el discurso perdiendo su elocuencia el infinito y la